El World Endurance Championship en Pura Energía, campeonato mundial de resistencia, inició la temporada 2022, el sol abrazador de Sebring, del circuito de Sebring en Estados Unidos. Muchas personalidades que se dieron cita a este escenario para celebrar el viernes las mil millas de Sebring, y atención, Jackie Eicks, el invitado de lujo, el gran Marshall para agitar la bandera verde, amigos, y en esta oportunidad fue la bandera estadounidense la que daba el anuncio del arranque de competencia con los Alpine en la primera posición. Había hecho la pole position el coche francés perseguido del Glickenhaus, mientras que los Toyota clasificaban por detrás de los coches de la LMP2, espectacular arrancada del United Autosport número 22, dejaba sorprendidos a los de Toyota que rebasaba el Glickenhaus y era segundo en la competencia. Increíble rendimiento también Fabián de los Glickenhaus en la categoría de los hipercoches, mientras tanto por detrás en los GT se libraba una lucha espectacular entre los Porsche y el Corvette. En la competición y en la GTM teníamos al Aston Martin 33 peleando el primer sitial, los Ferrari estaban en la panza de la competencia. Lo que les decíamos, atención, Paul Dalarana estaba sosteniendo la primera posición con su Aston Martin oscuro número 98, y detrás venía Ben Keating persiguiéndolo, buscando espacios para adelantarlo. Era un duelo de la competencia, mientras que los Porsche tenían una detención tras ser penalizados y pasaba la primera a la punta de los coches GT, el Corvette 64. Más del United Autosport, el coche número 22, era rebasado por su compañero de equipo, el coche número 23 del United Autosport, los líderes en la LMP2. Mientras tanto, ¿qué sucedía con el coche de José María López? El argentino topaba con un rezagado y tenía una colisión contra los neumáticos de protección. Vaya, vaya, fue terrible ese incidente, un trompo, quiso volver a la competencia Pechito López, pero ya el auto estaba dañado, no tenía frenos y chocó, otra vez contra el muro de contención y dio un vuelco. Muy fuerte choque Hernando, de una manera sorprendente, el piloto argentino quedó ileso y esto hacía que haya una bandera roja en la competencia, se detenía la carrera por unos instantes. Exactamente, fue paralizada 30 minutos para recoger escombros, y bueno, Pechito López que no tuvo ni un rasguño después de ese terrible accidente. Más adelante en la carrera, atención, ya teníamos cero encapotado, bandera verde, amigos, se reiniciaba en las 1000 millas de Sebring, y teníamos, además de la batalla de los primeros, también una espectacular pelea en la punta por la GT Pro. Atención, batalla rueda a rueda entre el Porsche y el Corvette. El Porsche 92 rebasa el Corvette y toma la primera posición en los coches GT, mientras que el número 91 de los de Stuttgart tenía problemas en la zona de pits, y esto hacía que el Corvette tomara la segunda posición. Increíble, y habían piezas regadas del Porsche por todas partes, anunciaba bandera amarilla. Atención, amigos, más adelante en la competencia, seguía líder el Alpine, y atención, los Marshall, dirección de carrera, anunciaba bandera roja, ya que teníamos la llegada de una tormenta eléctrica de enormes proporciones allí en Sebring. Después de un día soleado que tuvimos, una tarde soleada, llegaba la poderosa lluvia ahí al circuito, y la carrera tuvo que ser ya detenida y posteriormente dada por finalizada. Estas son las posiciones, atención de la competencia. El plan A funcionó en esta ocasión, Hernando, gran victoria para André Negrao el brasileño, y los franceses Nicolás Lapierre y Mathieu Vaxivier. Segundo lugar para el Toyota número 8 de Brandon Harley, Sebastián Buemi y Río Irakawa, y el Glican House 708 de Ryan Briscoe, Romain Dumas y Oliver Pla se quedó en la tercera plaza. En la LMP2, el podio. Primer lugar es para el United Auto Sports número 23 de Paul Di Resta con Oliver Jarvis. Segundo puesto para el coche 31 de WRT, conducido por René Rast, Robin Fridgens y Sebastián Guillel. Y el tercer puesto para el auto 41 de Real Team by WRT, con Felipe Hadsburg Norman Nato. Mientras tanto que el coche del mexicano Roberto González, el número 38 de Jota Motorsports, quedó en la novena plaza de la categoría. Y el coche de Sebastián Oguier quedó en la decimoquinta posición. El piloto francés que corrió con Lila Widoux, la piloto francesa, y Charles Milesi, quedaron a cinco vueltas del puntero del United Auto Sport. Mientras que en los coches GT, gran victoria para el Porsche número 92 de Michael Christensen y Kevin Stree, seguidos de el Corvette 64 de Tommy Milner y Nicky Tandy. Tercera posición para el Porsche 91 de Jean-Marie Abruni y Richard Litz. Exactamente, el Ferrari, of course, de Alessandro Perguidi y James Calado en la cuarta plaza. Y el otro Ferrari de Miguel Molina quedó en el quinto lugar de la categoría. Mientras tanto que en la GTM se quedó con el triunfo el Aston Martin 98 de Paul Dallalana con Danny Pittard y Nicky Timm. El segundo puesto para el Aston Martin 33 de Ben Kittins, Florian Latorre y Marco Sorensen en la segunda plaza. Y el tercer puesto para el Porsche 56 de Team Project One. Así amigos, el podio de la competencia en la GTM. Los resultados de las 1000 millas de Sebring. La próxima carrera, atención, será a las 6 horas de Spa Franco Shams. Esto el próximo 7 de mayo. Tendremos toda la cobertura del World Endurance Championship aquí en Pura Energía. ¡Gracias! 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 Pura Energía